Haz mal, hay aquellos besos con alma que ya no hay mal ¿A dónde se dice mal? ¿A dónde están mal? Ay, hermano, a lo que fueron mis ganas del destino El Chico me ha cuantado donde quedaron Estos tiempos pasados que no recuerdo Siempre estarán guardados en este trance No sé por dónde andamos con el cáncer Por el cual está mal y cuanto antes poder recuperar Aquellos besos con alma que son y a soñar En la Chico, no solo en el cuerpo es una canción También hay libertad, respeto e improvisación La calle es pura, aprenderás pidiéndolo No solo hablando mal, de todo indiposo Y un gusto sentenciar en el papel, en el mal También el viejo, en el negro, en el fin Soltándolo de sol, demostrándolo de sol Si me perdí el corazón ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿A dónde estás? ¿A dónde vas mal? Hay aquellos besos con alma que ya no hay ¿A dónde se va mal? ¿A dónde estás mal? ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿A dónde estás? ¿A dónde vas mal? Aquellos besos con alma que ya no hay ¿Qué serán? ¿A dónde vas mal? Gobernado por la hipocresía Donde los gobiernos comen siempre a doblero Y la gente se iba enviando de los putos basureros ¿Dónde es catatrópico llegar a fin de mes? Donde los hospitales se tratan como restos Ya no resta falta Si del pan la me gusta todavía se cría a matar ¿Y qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿A dónde estás? ¿A dónde vas mal? Aquellos besos con alma que ya no hay mal ¿A dónde viste mal? ¿A dónde estás mal? ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán mal? ¿Qué serán? ¿A dónde estás? ¿A dónde vas mal? Aquellos besos con alma que ya no hay mal ¿A dónde viste mal? ¿A dónde estás mal?